Aquí comienza el segmento que reúne a las familias frente al televisor, el espacio de los hermanos, separados al nacer. El portugués Paulo Machado terminó frustrado y decepcionado con Cristiano Ronaldo, pero le informamos que su ídolo Freddie Mercury es además su hermano, separado al nacer. El entrenador alemán Joachim Löw se come los mocos por un retroceso a su infancia, la época en que dejó de ver a Alain Delon, su hermano, separado al nacer. Luego de la eliminación de su selección, Niko Kovac, el técnico croata, tendrá la satisfacción de saber que el actor, Joseph Gordon-Levitt, es su hermano, separado al nacer. La estrella italiana Andrea Pirlo se regresó a su país con la cabeza gacha, pero lo reanimaremos con la noticia que el inigualable Jack Norris es su hermano. Pero, separado al nacer, Mauro Mas y Rodrigo Romano se empeñaron en buscar hermanos. Me dice Maximiliano Melo, y tiene razón, que Nigel Deion tiene un aire al viruta vera. Yo le estaba buscando un parecido con alguien, la cara es igual. Sí, sí, es muy parecido. Y Jorge Sampaoli a Gasparín. ¿Lo tenés a Gasparín? No, no lo tengo. El dibujito animado, el fantasma. No tengo el gusto de Gasparín. No has tenido infancia, Romano. Separado al nacer. Me están mandando a Gasparín, no tiene nada que ver con Sampaoli. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Me manda una foto, Oscar Conde. Igualito. No, no, pero son iguales. Sampaoli y Andrea Gassi. Muy parecido. Tremenda foto. Muy parecido. Les agradecemos su colaboración en esta noble causa de reunir hermanos, separados al nacer. Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar. Si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos los volvimos a juntar. Gracias.